Resulta que nuestro equipo de prensa realizó una investigación sobre los antecedentes judiciales sobre todos los candidatos al Congreso de la República por nuestra región del Pusco. Grande fuera sorpresa cuando se pudo encontrar que 12 candidatos al Congreso de la República por nuestra región tienen procesos civiles inclusive penales. A través de la página web www.transparencia.org.pe se viene publicando la información contenida en las hojas de vida de los candidatos y candidatas al Congreso. Aquí se puede ver quienes tienen antecedentes judiciales y entendiendo tanto las sentencias penales o civiles en su contra como los procesos actualmente en curso y pendientes de resolución. Todo fue sacado del portal web del Jurado Nacional de Elecciones, claro está, de un link que está casi escondido. Sin perder más tiempo, veamos quiénes son algunos de estos candidatos al Congreso que quieren representar al Pusco pero lamentablemente tienen procesos o antecedentes judiciales. Atención al siguiente cuadro. Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP, Marleni Zonco Farfán, tiene proceso en curso por indemnización. Alianza para el Progreso del Perú con Benicio Ríos Osa, tiene un proceso en curso por delito de colusión. La Alianza para el Progreso del Perú con el señor Wilber Raúl Hurtado Terrazas, tiene la sentencia condenatoria en materia familiar alimentaria. El fallo establece el cumplimiento del acta de conciliación. En Alianza para el Progreso del Perú, Hernán de la Torres Dueñas, tiene un proceso en curso. No se indica la materia en la hoja de vida. En el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, Lucha Pauca Ríos, tiene un proceso en curso por el delito de lesiones. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, también tiene a Óscar Avelino Moyo Huanca Cruz, quien tiene cuatro procesos en curso por los siguientes delitos. Uno, disturbios. Dos, peculado. Tres, malversación. Y también el cuarto, peculado. En el Partido Humanista Peruano, Edgar Adán Supopaz, tiene el fallo condenatorio en materia familiar alimentaria, el cual declaró fundada la demanda. El Partido Político Orden, Emiliano Elías Mendoza Ceballos, en la hoja de vida se informa una sentencia condenatoria, pero no se brinda ninguna información sobre la misma. Perú Libertario, con Adel Ayaz y Zárate, da a conocer una sentencia condenatoria por el delito de lesiones graves. Se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad de modalidad suspendida y una reparación civil que ha pagado en su totalidad. También tiene un fallo condenatorio en materia familiar alimentaria. En la hoja de vida se indica que el Estado es conciliado. Peruanos por el cambio, Eduardo Guevara Cámara, fallo condenatorio en materia familiar alimentaria, que fue favorable para la persona consentida. Finalmente, Progresando Perú, de Edith Francisca Alzamora Añasco, tiene cuatro procesos en curso, todos ellos en materia laboral.